Le saluda Jaime González, alcalde de San Vicente, para desear unas felices fiestas patrias, la celebración de nuestra independencia como país, en un contexto complejo. Hoy día estamos en un proceso de excepción constitucional en nuestro país, estamos en San Vicente en una cuarentena, producto de la pandemia que nos afecta como humanidad. La celebración no va a ser posible, los desfiles, el encuentro al cual estábamos acostumbrados todos los años, tanto a nivel institucional, en las comunidades y a nivel familiar. Pero la fuerza mayor de la enfermedad y la amenaza, nos obliga a mantener estas restricciones, a respetarlas, por cuanto la vida es el mayor bien que podemos tener como seres humanos, y especialmente la vida de nuestros seres queridos. Yo como alcalde, los insto a que, si bien estamos en el mes de la patria, en donde la primavera nos invita al entusiasmo y a la celebración, podamos hacerlo en el seno de nuestro hogar, con nuestra familia, teniendo en cuenta que si no lo hacemos, estaremos arriesgando lo más valioso, de nosotros y por supuesto de los demás. Y la vida no es posible sin los otros, no es posible sin los demás. Todos somos importantes, aunque muchos no se conozcan entre sí. Todos hacemos nuestro pueblo, todos hacemos nuestra patria. Por lo tanto, yo como alcalde, quiero decirles que mantengan las medidas para que pronto podamos volver a una vida normal. El mes de la patria, para nosotros, significa tener un país, tener una identidad, y eso no lo vamos a perder porque no celebremos. Es más, debe crecer nuestra conciencia. La humanidad enfrenta problemas y va a seguir enfrentando problemas que nunca había tenido, cada vez más graves, y necesitamos estar más conscientes de la situación, necesitamos tener otros conocimientos, abrirnos a otros conocimientos y comportamientos para poder cuidar nuestra vida. Nuestro Chile seguirá siendo nuestro Chile y nosotros seguiremos siendo patriotas en la medida que estemos también más conscientes y preparados para enfrentar nuestro presente y nuestro futuro. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Saludos afectuoso a cada uno de ustedes. Gracias.